Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, presenta problemas de salud tras la muerte del cantante. En Famosos Virales te contamos los detalles de esta preocupante noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. Luego de la muerte de Vicente Fernández, ocurrida el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quien se ha visto afectada por la partida del cantante es Doña Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita. En entrevista para el programa Al Rojo Vivo, el gastroenterólogo Gabriel Galván habló del estado de salud de la viuda del charro de Wenditán y explicó que ha presentado malestar en su aparato digestivo. Alejandra Fernández la trae cortita. Cuquita es muy de estoy bien porque es bien fuerte, pero de verdad que si le batalla un poquito con su aparato digestivo, explicó. El especialista asegura que es normal el estado de salud de Doña Cuquita, luego de lo vivido durante estos últimos cuatro meses, desde que su esposo estuvo hospitalizado hasta su muerte. A ella le estresaba mucho, se preocupaba mucho por Don Vicente. Cada que venía algo le dolía, se estresaba mucho por la enfermedad de Don Vicente, detalló. Doña Cuquita deberá darle seguimiento a su estado de salud. Para Gabriel Galván el estado de salud de la viuda del cantante debe ser algo que preocupe a sus hijos porque el proceso de duelo puede perjudicar su salud. Puede ser que el estrés baje y esté más tranquila porque sabe que se hizo todo lo que pudo o también la tristeza. Que le caiga el 20 de que él ya no va a estar y esto puede perjudicar su salud. Finalmente, en otro punto de la conversación, el médico declaró que ya ha sugerido a la familia acudir con un tanatólogo para lograr asimilar la muerte de Vicente Fernández. Un especialista en tanatología pudiera ser muy importante. Ojalá que su familia y que ella acepte como ese manejo del duelo para evitar este impacto en su salud, concluyó. Cuéntanos qué opinas del estado de salud de Doña Cuquita. Suscríbete, comenta, da el me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!